Chicas, manténganle la mano arriba y keep on moving like that porque estoy con Axel Muñiz de nueva cuenta, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien, contento con este tema que nos está poniendo a bailar a todo mundo. Muchas gracias, pues muy emocionado presentando este nuevo sencillo al lado de Sweet California. Esta es una canción que me gusta mucho, justo como tú dices, una canción para bailar, para disfrutar, para pasarla bien. Y bueno, que ya está disponible en todas las plataformas digitales para que la escuchen, para que la descarguen. En el video que les va a gustar muchísimo, justo este video yo lo grabé en Argentina, ellas lo grabaron en España. Y bueno, tuve la oportunidad de hablar con ellas hace poco por videollamada porque pues ellas están allá en su gira. Yo estoy haciendo acá mis cosas, trabajando, pero son unas personas lindísimas que las admiro mucho, que tienen una voz increíble y que no hubiera quedado mejor esta canción que con sus. Oye Axel, todas las chicas se están preguntando, ¿qué es eso lo que te gusta, Like That? ¿Qué me gusta, Like That? Pues la música, la música es lo que más me gusta de una mujer, que me gusta, ¿qué puede ser? Que se la pase bien, que se divierta, que sea ella misma, justo lo que dice la canción, que no te importe lo que digan los demás. Si estás por ahí bailando, brincando, lo que quieras, que seas tú, eso me gusta mucho. Exacto, que además la letra justo va en ese sentido, si bien te invita a bailar y a la fiesta y demás, es una canción que también te exhorta a ser feliz, no importa lo que la gente te diga. No importa lo que diga, lo que esté pensando, el de al lado, la de al lado, que si te ves bien, si no, simplemente disfrutar y pasarla bien, de eso trata esta canción. ¿Cómo se escoge un tema nuevo después de un sencillo súper exitoso Axel? Creo que es difícil eso, pero justo esta canción la grabé junto con Sin Ti el año pasado, entonces es una canción que me gusta mucho, que creo que tiene una onda diferente, pero no sale de lo mismo que venía grabando. Así que bueno, a la gente le ha gustado muchísimo esta canción, me han escrito mucho de los fans de Sweet California, que eso también me encanta, que les gusta la canción, así que bueno, a seguir trabajando, a seguir componiendo y a seguir haciendo música. Cuando la escuchaste por primera vez, ¿qué fue lo que te sedujo del tema? Porque bueno, tú venías de Sin Ti, que era de tu autoría, con tus vivencias, pero esta dijiste, bueno, ¿cómo te llega? ¿Cómo es que dices va? Lo que más me gustó de esta canción fue el ritmo, el beat, por ahí la letra también me llamó mucho la atención, que decía, ok, me gusta que sea como algo diferente, que no tenga una historia, que sea como un disfruta y pasala bien, eso fue lo que más me llamó la atención. Y ellas también, Sweet California, se adentró en la letra, ¿no? Claro, exacto. Están ahí, que es importante mencionarlo, porque no solamente se sumaron a ser dupla contigo, sino que también escribieron y compusieron. Sí, eso está increíble. A mí cuando me mostraron la canción ya terminada, me encantó la parte de Sweet California, cómo cantan, a mí me encanta. Y bueno, al final el resultado es muy bueno, me gusta la canción, a ellas también les gusta, espero que les guste a ustedes también, que la escuchen, que la compartan y que la banan. Me ha llamado muchísimo la atención viendo los sencillos que has lanzado, que no solamente vas diversificando tu carrera en la actuación y en la música, sino también en los ritmos. O sea, has tocado balada, has tocado el pop, has tocado los ritmos latinos como el anterior y ahora vienes a proponer esto, ¿no? ¿No eres un chavo que se encasilla en géneros? O sea, ¿no tienes bronca? No, yo no tengo problema de decir solamente voy a cantar balada, solo voy a cantar música pop, sino que me gusta experimentar con diferentes sonidos, de repente cuando te toca grabar con algún otro artista, pues también grabar un poco la esencia de lo que es ese artista, lo que a él, lo que a ese artista le gusta. Entonces, por eso me ha gustado como experimentar sin salirme de mi base que es la música pop. ¿Y cómo es que eliges al artista? Bueno, a veces lo propongo yo, a veces lo propone la disquera, obviamente hay muchos artistas con los que me gustaría trabajar, pero es dependiendo el momento, la canción, el otro artista que esté también dispuesto, pero casi siempre la disquera es la que siempre me ayuda con eso. Oye, Axel, evidentemente hay que hablar de Gobi de tu manera, que ha sido todo un fenómeno y continúa haciéndolo, ¿no? Porque vienes de estar en Argentina, en diversas ciudades de Argentina, rompiendo y poniendo el nombre de México en alto, y eso es de valorarse, porque en este momento los jóvenes artistas mexicanos están haciendo cosas impresionantes, ¿no? Que si bien las redes sociales han sido fundamentales en su carrera musical, pues también se necesita trabajarle. Claro, y bueno, la verdad muy emocionado, acabo de regresar de Argentina, que nos despedimos ahora sí de todos los conciertos que hicimos allá, hicimos 13 teatros ópera, sold out, y ahora cerramos la gira en Córdoba, en Rosario y en el Luna Park, que fueron para más de 7000 personas, que fue un momento increíble compartir con todos mis compañeros del elenco, fue algo que disfruté muchísimo porque nos hicimos como una familia, entonces más adelante se van a sumar más fechas, viene una en Uruguay el 2 de noviembre, y otros países que se van sumando más adelante, y para mí es increíble poder pisar escenarios en otros países, es algo que no me hubiera imaginado que sucediera tan rápido. Vas a Brasil, y además Brasil es un mercado importantísimo en Latinoamérica. Seguramente estaremos por allá, ahorita están en pláticas de dónde vienen los siguientes conciertos, y obviamente me encantaría más adelante poder llevar mi propia música para allá. ¿Qué es lo que te dice la gente, tu público? ¿Qué les gusta mucho? Bueno, en este caso en Argentina, pues han visto la serie, les gustó el personaje, no sé, muchas cosas increíbles que han pasado, que vas caminando en la calle, que te paran los chavitos chiquitos, las niñas a pedirte fotos, es algo que uno no dice que lo vive, y la verdad he disfrutado cada momento, y bueno, poco a poco vamos caminando, echándole toda la luz. Con este éxito de pronto, viendo los comentarios de tus videos y demás, muchas fans dicen, oye, me encanta tu éxito y qué bueno que lo has conseguido tan pronto. Pero creo que también ha habido mucho sacrificio, mucha dedicación, y mucho no quitarle el dedo del renglón. Es ser constante y ser paciente, es la palabra que más he escuchado desde que inicié esta carrera, la paciencia es creo que clave, estar aguantando, echándole ganas. Muchas veces, como te decía, hay muchas personas que te dicen que no, que no lo vas a lograr, que no sé qué, pero eso te tiene que hacer más fuerte y te tiene que hacer tener más hambre de conseguir lo que quieres. Ahora, bueno, tú evidentemente, pues bueno, vienes de una familia musical totalmente, que has visto también, o sea, eres muy joven, pero has visto cómo ha cambiado el mundo de la música y la industria en general, ¿no? En ese momento en el que quizás veías esos LPs y ahora lanzar solamente sencillo tras sencillo, ¿no te genera una sensación de decir, híjole, quiero tener mi disco? A mí es algo que me encantaría, es uno de mis sueños, tener un disco con canciones propias, es algo que tengo muchas ganas de hacer y estoy trabajando en eso, estoy componiendo mucho, estoy haciendo muchas canciones que quiero que escuche la gente y esperemos que el próximo año, finales de este año, se dé esta oportunidad. De Like That, vamos a hablar de este tema, que es lo importante, porque el tema es pegajosísimo y tiene que estar sonando en todos los antros, porque te invita a bailar y demás. Pero también muestras esta parte un poco más sexy de Axel Muñiz, ¿no? Sí, en este video está muy lindo, yo la pasé muy bien, disfruté mucho grabar este video en Argentina, hacía muchísimo frío, lo grabamos en una discoteca, en Argentina se hizo boliche, entonces estuvimos grabando por allá y luego metieron a la Suite California también en el video y me encantó cómo lo incorporaron, entonces yo lo disfruté muchísimo, la paso muy bien durante las grabaciones de los videos, aunque es muy pesado porque son horas de estar repitiendo y repitiendo, pero cuando te gusta y ves el resultado, lo disfrutas más. ¿Y cómo se explota esta parte de la sexualidad o de la sensualidad que puede ser Axel? O sea, ahí sí no sé, ahí sí no sé, solamente es como... Porque eres un chavo súper tranquilo, yo creo que eres el tipazo, eres un tipazo. Gracias, amor. O sea, siempre que he tenido la oportunidad de estar contigo, incluso cuando trabajas en un programa de producción y demás, cuando llegaste con ese primer sencillo, siempre te ha caracterizado la sencillez, ¿no? Y la humildad, pero de pronto dices, es un chavo tan bueno que de pronto no sabemos qué pueda pasar con Axel, ¿no? No se sabe, no se sabe, próximamente son así. Pero cómo en ese video, de pronto te hacen ese close-up, te acercas, pones cara de galán. Cara así como de no rompo un plato. Así de no rompo un plato, pero te invito a que estés en pijama y te vengas para conmigo, ¿no? Exacto, exacto. Pero no sé, no sé, esa parte sí es como, no sé, te van dando direcciones ahí el productor, entonces pues ahí como que le vas echando miraditas a la cámara. En esta onda de que no eres justamente un chavo de escándalos, ¿cómo es que mantienes tu vida privada también? Pues creo que uno pone los límites, pones hasta dónde quieres mostrar a la gente tu vida personal, pero bueno, a mí me gusta de esta manera que la gente me conozca por mi trabajo, no por las cosas que hago, sino por las canciones, por las letras, por lo que vas consiguiendo y no porque saliste un día de fiesta y te tomaron fotos o porque, no sé, cualquier cosa, o que comentes de algún compañero que estés criticando y que por eso te hagas famoso. Creo que mi objetivo no es ese, mi objetivo es que me conozcan por mi música y que sea de esta manera. Eres como un chavo formado un poco a la antigua, ¿no? Puede ser que sí, 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 la verdad sí. ¿Eso viene por parte de tu familia? Parte de la familia. A mí me gusta tipo ser caballeroso y eso todo, creo que es algo que no se tiene que perder nunca. Exacto, que en este momento además hay una carencia total, ¿no? Es correcto. Sí, 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 se ha perdido muchísimo esa cultura antigua que había, pero creo que es importante, para mí es importante. Pero también estás preparando el Lunario con Alex Hoyer. Exacto, el 8 de diciembre tenemos una cita en el Lunario con Alex que la vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar mucho, va a estar cantando sus canciones, va a estar cantando mis canciones, vamos a cantar juntos. Les va a gustar mucho y ya estamos preparando todas las sorpresas. Entonces, vienen por ahí algunos invitados y ahí los veo que les va a gustar muchísimo. ¿Y en qué momento tienes tiempo para ti? Digo, ya me decías de la vía privada. Creo que no hay, pero bueno, siempre hay que aprovechar, aunque sean los días que tienes libres, de estar con tu familia, con tus amigos, pasarla bien y otra vez de regreso trabajar. La verdad, Axel, es que es un gusto platicar nuevamente contigo, ver que siempre hay una evolución en ti, y que no te quedas estancado, que no eres un chavo que solamente quiere pegar un hit, que eso es importante decirle a la gente, quieres trascender y la manera de trascender, me imagino que es trabajando. 100% trabajando y disfrutando de lo que haces. Pues finalmente, redes sociales para que la gente esté al pendiente de los lugares que vas a estar visitando con Govive a tu manera, pero también tú en solitario. Claro que sí, me pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como Axel Muñiz, igual invitaros a que descarguen esta canción, Like That, al lado de Sweet California, que está disponible en todas las plataformas digitales, y ahí voy a estar subiendo en mi página, en Instagram, en todos lados, todo lo que vamos a estar haciendo a finales de este año y a principios del que viene, y muchas gracias por la entrevista, amigo. No, hombre, un gusto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto porque ya estamos viéndonos prácticamente cada mes. Cada mes que venga, el siguiente mes y nos volvemos. Exacto, el siguiente mes porque de pronto publico la entrevista y ya es así como de, hay un estreno de Axel Muñiz. Exactamente. Entonces, pues la verdad es que sigue el éxito, un gusto como siempre verte y ver que vayas en un camino así extraordinario. Muchas gracias. Pues bueno, esta fue la entrevista con Axel Muñiz, yo soy Marco Rivero y nos vemos allá en la siguiente.